Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán Detuvieron a los últimos tres integrantes de una célula criminal Que operaba en la región purépecha del estado Y que el pasado 19 de septiembre asesinaron a seis personas en la ciudad de Uruapan Mediante un mensaje a los medios de comunicación El Procurador de Justicia, Martín Godoy Castro Informó que con la captura de Arturo Dabalos Pérez Juan Alejandro Corrales y Benito Sánchez Cruz Quedó desarticulado el grupo delincuencial que desde el mes de enero realizaba actividades ilícitas en varios municipios de la región purépecha El grupo delincuencial es el probarca responsable del homicidio de por lo menos 11 personas Ocurridos en los meses de febrero a junio Febrero, junio y septiembre Además, destrucciones cometidas a empresarios de la región Dijo que estos tres sujetos se habían quedado a cargo de las actividades del grupo tras la detención de su cabecilla Felipe Alejandre el pasado 11 de agosto Así como de Arturo Dabalos, Juan Alejandre, Benito Sánchez, Bernardo Salvador, Rafael Virrueta, Armando Alejandro Ortega, Brian Torres y Jonathan Moreno Estos últimos cinco detenidos días después de que privaron de la libertad a siete personas y dieron muerte a seis de ellas en la ciudad de Uruapan Ocho integrantes del grupo delictivo están acusados de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada Mientras que Benito Sánchez también fue consignado por narcomenudeo y posición de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Ya que al momento de su detención portaba un rifle calibre 7.62 y varias cantidades de droga Para Cuasar TV, Sandra Saenz